Música ¿Qué tal mis brothers? Estamos de vuelta con otro video del 240 en el canal Esta vez vamos a revisar que es lo que está pasando con la caja y con el embrague Porque es que están patinando los cambios Así que vamos a ir a Rola Racing para desarmar la caja, revisar el embrague, corregir lo que esté mal Y poder continuar drifteando Y ya vieron como está prendiendo la primera Me quedé sorprendido lo rápido que prendió Esperemos que caliente un poco más, que llegue a sus 88 Que les abre el termostato y partimos La presión de aceite está pero increíble también Ya aseguré el parachoque delantero con dos cintillos eléctricos suficientes para llegar al taller Igual vamos a cortar apenas lleguemos Si no han visto el video del Supra que le ponemos un nuevo escape Vayan a chequearlo porque suena increíble Ahorita está un poco más libre, suena más fuerte Van a querer ver cómo suena, así que chequen ese video 87, ya, suficiente Nos vamos, ahora sí Bueno, tenemos la cosa policía, no sé qué querrán Por eso es bueno tener toda la regla No pasó nada Llegamos a Rolas, van a empezarnos Los 2.40 de toda manera tiene algo que no está bien por lo menos Los levantamos y vamos a revisar No se me ocurre que puede ser La última vez que manejé el auto está en orden Lo único que se me puede ocurrir Siento que salgo de la dirección Y si lo es, voy a estar muy decepcionado Que cuando levantaron el carro en la grúa Vi que jalaron de la red izquierda con el strap Y dije, no lo hagas ahí, hazlo del gancho Lo soltó y lo amarró del gancho Pero no sé si en esa estrapeada logró soltar algo No tengo idea, vamos a revisar Espero que no cruzo los dedos y que sea algo más Vamos a ver qué pasó Chequense el detallazo La guitarra de Rolas Racing Ahí hay impresión 3D Genios Ya tenemos el auto en el aire Comencemos a buscar qué es lo que está sonando Yo lo escucho a este lado A simple vista Ah, mira, eso sí Eso es exactamente lo que ha estado sonando Dios Vamos a tomar distancia Está caliente y le cae a la cámara Es aceite era nuevo hace una chutana Y un par de kilómetros Te juro O sea, este carro no le han dado más de mil kilómetros, Nacho Pero sí está bien sucio Yo la pongo Adiós Eso explica todo Eso no es lo que quieren ver en un tapón Ni de caja, ni de motor Por si acaso esto es metal Esto es un imán O sea que sí he estado moliendo mi caja todo este tiempo Chéquense esto, acá contraste con lo blanco Es una masa, esto tiene como medio centímetro Definitivamente esta caja ya murió, mano Justo me Juan me estaba preguntando si tenía otra caja Afortunadamente la respuesta es que sí Sí, me aseguré Con esto, acá vemos que definitivamente hay desgaste excesivo Está molido y felizmente vas a entrar en otra caja Y por supuesto, tú sabes que en los fierros siempre algún amigo tiene algo que necesitas Jonathan Levy tenía otra caja Al toque, se la compré La mandé a reparar La abrieron por completo La revisaron Dicen que todos los internos, todos los engranajes están perfectos Cambiamos todos los repuestos que se cambian dentro de la caja Ahora la recojo y tengo una caja completamente nueva, básicamente Y vamos a reemplazarlo Y bueno, falta ver el embray y todo eso, ¿no? Pero ya sabemos que la caja... ¡Chao! De hecho esta caja ni siquiera es la que tenía en el carro La caja original de los 40 la vendí con el motor Una estupidez mía Y esta caja es otra que conseguí Así que esa va a ser la tercera caja que tiene en los 40 Ahí pueden ver mejor los pedazos de metal que estaban dentro de la caja ¡Suscríbete al canal! Vamos a sacar el collarín Y vamos a reutilizarlo Con elogía Ahí está Momento de la verdad Que no se para, que no se para ¡Oh, señor! ¡Qué bueno! Este... ¿Está completo, no? Ya está gastadazo Mira cómo... Esa es marca de calor Mira tu volante, cómo está Se va a su madre, hermano Los azules son lo más, los peores Sí Se va a su madre ¿En qué momento, brother? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Seguro no está pegando bien ¿Y eso ya es problema de plato? Sí No han regulado bien la altura entre el disco y el plato y la volante No pega a la hora que sueltas el embrague y va a estar patinando El trabajo que le vayan a hacer al embrague necesitan la volante para calzarlo De hecho Pucha, sí tiene ahí sus... Bueno, eso se puede rectificar, estoy seguro, ¿no? Sí, sí, sí Ahí pueden ver lo que pasó El embrague está quemado Así que es lo que creía que era Que el plato presor no estaba creciendo con suficiente fuerza Porque, o sea, tienes pastilla de embrague Digamos que hay contenido No es que se ha quedado sin embrague Claramente está quemado Pero el único motivo es porque no ha estado apretando suficiente Ya que solo es en altas revoluciones Y cuando meto el cambio a 6.000 vueltas Y entra el siguiente Que ya no le da la fuerza para apretar Y se va Solo nos queda llevarlo al especialista para que lo revise Porque esto acá no debería poder doblarse para nada Y están ahí... ¿Quién sabe? Vamos a revisarlo Vamos a buscar la nueva caja La embrague Bueno, a dejarlo Y ver qué hacemos con este bicho acá Hola, bienvenido a embrague Bienvenido Para que pueda revisar qué es lo que está pasando Estoy aquí con Víctor Bienvenido Podrán notar por el tremendo taller que tiene Que ya tiene muchos años acá en el mundo de los autos Y quiero que me cuentes un poco Qué es lo que es a primera vista Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo está gente? Ya miren Este es un tema que ya es recurrente En lo que es el mundo de los embragues, ¿no? La gente dice Voy a hacer una adaptación de un motor potente Un motor torquero Con tal caja Buscan en internet Se refieren a... Se encuentra con una página en Estados Unidos Y hay un gringo que ya ha hecho el kit, digamos ¿Pero cuál es el problema de ese gringo? Que no se preocupa en que si la boda va a durar o no Simplemente en que le haga En ponerlo Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué encontramos aquí para empezar? Encontramos un plato Que no tiene marca No es japonés No es coreano Nada Simplemente tiene unos números acá De un Toyota 3M O sea, de una combi Que debe tener 140 caballos El disco igual Un disco de 6 puntas Con pastillas chinas Y el disco también chino Ya van dos problemas Este disco, por suerte, no se ha roto ¿Por qué no se ha roto? Porque ha patinado Al patinar no ha transmitido la fuerza Y al no transmitir no ha tenido fuerza Simplemente ha sido en banda Como se nota aquí también Como está quemado Porque ha estado patinando Entonces ya tenemos dos puntos débiles Algo que sí le debo reconocer al gringo Es que se preocupa y hace la volante La volante de Promoli Entonces es una volante ligera Una volante bonita Y desde yo le calculo Que debe venderlo en 400 dólares Esta volante debe valer 200 Y esto debe valer 20 o 30 dólares Le han alargado el portacoyerí Y le han puesto un collarín de Nissan Para tratar de compensar Incluso el collarín Ni siquiera está agarrando correcto Porque debería agarrar acá Y está agarrando acá O sea, ya me ha pasado varias veces Que tengo patas que se traen un kit así Y luego tienen problemas Lo cual no es culpa de uno Porque uno lo encuentra en internet Y debería ser bueno Confía No necesariamente lo es Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora Es buscar un plato Que tenga la presión Para empezar que sea de buena marca Y que tenga la presión Que aguante Lo que tiene que aguantar Ponerle al disco Al disco no lo vamos a desechar Porque no está roto Esperemos que no se rompa tampoco En dos o tres carreras Pero vamos a cambiarle las pastillas Porque estas pastillas son de mala calidad Y bueno, rectificar la volante Y ponerle su rodaje nuevo Y calculo que con eso Deberíamos estar Para que aguante algo Porque tengamos en cuenta Que es un motor Ocho cilindros Un UZ Con un embrague De un tamaño pequeño Entonces estamos limitados Al tamaño del embrague Al tamaño de la volante La superficie de arrastre Y tenemos que buscar un plato Para tratar de que dé la presión Generalmente termino preparando Doble diaframo O sea que acá atrás Se le coloca un diaframo a más Para tratar de llegar a la presión Ya tendré que romperme la cabeza Y vamos pensando ¿Cómo hacemos? Tranquilo Que al final No vamos a solucionar Genial Entonces estamos en contacto Y me avisas Apenas puedo venir a recogerlo Cerrado Gracias El embrague tiene las nuevas pastillas Que le puso de menudo Y el plato de presión También lo ha cambiado Lo ha puesto por dentro Doble diafragma Para que tenga mucho más presión Y pueda aguantar La potencia del auto Así que vamos a probar Ahora también el collarín Va a sentar mucho mejor Este es el nuevo collarín Que tenemos Y van a ver que Ahí queda perfecto Mucho más contacto Que antes Y ya tenemos La volante puesta en el auto Así que vamos muy bien Esta es la nueva caja Que tenemos Que puede que sea un poquito sucia Por fuera Pero créanme Que por dentro está como nueva Le hemos cambiado todo He pasado las mejores partes De la caja anterior a esta Como el short shifter El soporte de caja Algunos sensores Y ya está lista para volver al auto Y ya está El pedato presor Con el embrague todo puesto Y ahí comenzamos con la fabricación De las tapitas que le decía Los chicos ya van a comenzar A subir la caja Y lo que está haciendo ahorita Es soltar el puente delantero Que está sujetando el motor Para que se pueda inclinar un poco Y sea más fácil de poner la caja Ya que por el espacio que hay Es un poco complicado Y de hecho me encantaría estar ahí ayudando Pero como pueden ver El espacio es un poco limitado Así que Le dejaré una mano en lo que pueda La caja ya está en su sitio Ahora que falta Los palos de arriba Y nada Torqueado acá la caja La forma de campana Ahora lo que quiero hacer bien Es revisar que el bombín Que está por acá Accione bien Y por completo el embrague Para saber Cuando es que está funcionando Porque Ya tiene este juego muerto Y a partir de acá Ya se pone duro Entonces el bombín Debería estar de tal manera Que acomoda eso Pero Que no apriete tampoco Ahora dentro del auto Poner la tapa de la caja Porque tuvimos que sacar la palanca Para que pueda entrar ¿Cómo lo ves? ¿Entra por ahí? Creo que sí Bueno, si es que no Se chorrea Dale A ver Estás poniendo aceite de liqui molly Que ojalá Puedo ponerlo por acá Porque si no Para abajo Va a ser todo un trámite 2.4 litros Así que Tres botellitas Y nos queda un poco Y lo último que me faltó mostrarles Es la tapita Que ya está lista Al final hicieron metal Quedó increíble Y pueden ver que Ya no va a entrar Nada de tierra Ni piedritas ahí Súper fácil de sacar Solo dos pernos Pintadito Que genial La verdad que genial El escape también ya está puesto Con su respectivo empaque Para que ya no se vaya a soplar Y estamos ya terminando Falta de acá El white van Creo que después ya estamos El escape todo Listo Sujeto Listo para ir a rogar Ya se de vuelta en rola El 240 está listo Aquí en el suelo Esperándome para salir a dar una vuelta Así que vamos a prenderlo Y ver cómo es que se siente El embrague Y todas las adaptaciones Que hemos hecho Aún creo que podemos mejorar La sensación del pedal Pero va a tomar tiempo Muchas pruebas Las diferentes resortes Es algo que ya Es simplemente sensación El tema es que funciona muy bien Vamos a prenderlo Y dar una vuelta El embrague aún se siente Bastante de arriba Si es que a alguien Se le ocurrió una solución Dígame Hemos hecho todo lo posible Con los pines Con el pedal No sabemos qué vas a hacer Así que si es que tienen Una sugerencia O han trabajado con esos pedales Yo desarmé El pedal de los 40 En un momento para pintarlo Y desde ahí es que tenemos Estos problemas Vale aclarar Pero vamos a dar una vuelta Que es lo que importa Estaba sentada arriba Pero se siente bien Es bastante más firme De lo que era antes Vamos a ver Igual como estamos asentando En Braia Hay que ir despacio Me ha recomendado Manejarlo en tráfico Bien Se siente bien Mientras los cambios Esa es cuarta Los cambios entran sin problema Tercera Segunda Segunda Todo bien Todo bien Ay Este arroba mueve sin corazón Listo Bueno El paseo ha sido un éxito El esmeral se siente muy bien Aún me tengo que acostumbrar A la posición Quiero ver si puedo hacer algo Al respecto Para que se sienta más cómodo Pero lo que funciona Funciona bien Hay que asentarlo Y una vez cuando está sentado Ya podremos ir a probarlo A driftear A chutaña O a cualquier evento que haya O si no Hasta el tino Porque probablemente Con los cambios Que vamos a hacer Al sistema de gasolina Podremos andar Algunos caballitos Y quien sabe Por ahí que en el tino También ha estado Perdiendo potencia Por el embrague ¿No? Hay algunas variables Saben que quiero revisar Ahora si mis brothers El 240 ya quedó Con su nuevo embrague Y caja de cambios Listo para ir a driftear Obviamente hay que asentar bien Todo eso No se preocupen Igual tenemos un par de modificaciones más Que se vienen en los siguientes videos Por ahí les solté un datito El sistema de gasolina Está siendo rediseñado Para que esté mucho mejor Y desarrolle más El V8 o el 240 Estén atentos para ese videazo Que ya se viene Porque estamos dejándolo Súper chévere aquí en Rola Los últimos detalles Que nos quedaban Y después pasamos A hacer el interior del auto Que muchos me lo han pedido Que lo hagamos más bonito Que lo completemos Aquí vamos a hacer eso En diseño 3D Impresión 3D Así que va a estar bravazo Ya nos vemos en el siguiente video No se olviden de dejarle un like Comentar Que más quieren ver con el 240 El drifting ya se viene Eso ya se viene No se olviden de seguir a Rola Y nos vemos en el siguiente video Chau Chau